Estamos de vuelta mis amigos en su programa de mañana, esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 estamos llevándole noticias, informaciones, análisis y entrevistas hoy honrados con la presencia de Miguel Medina, un gran amigo amigo, hermano de muchos años, de muchas luchas, de muchas opiniones mucho café con lengua en la barra del pueblo y ahora director general del centro, bueno del recinto UAS San Francisco de Maca que nosotros tenemos como una mancha el centro universitario regional del Odete te das cuenta, buenos días Miguel buenos días profesor me inclino a preguntar Amado nos dijo que él era quien me ponía en libertad también cuando era fiscal bueno, si, si, si es decir que también compañero de infortunio si, 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 no, claro, yo estaba en el área del ministerio público y él y él en el área con cierta regularidad estaba, tenía la policía detrás quemando en la agitación popular exacto entonces yo era no hombre no hombre, Medina, vete para tu casa que es lo que es que bueno, que bueno verlo ahora en la academia y promoviendo entonces la paz hay una parte que le tomamos la palabra y en su primera visita a este programa y siempre se la recuerdo de que usted se resistía a que la UAS fuera la expresión de lo que afuera es la sociedad o los partidos ¿cómo ha ido su transformación como administrador del recinto y en cuanto a esas pugnas internas de querer tener posiciones sabiendo que hay un presupuesto muy corto ¿ha podido sanear? bueno yo he recibido expresiones y recibo permanentemente de la sociedad valorando valorando la forma transparente como hemos podido lidiar con la UAS recinto San Francisco de Macorís ya durante 18 meses estamos a punto de cumplir 18 meses al frente de la de la academia dijimos desde el principio que no había ganado un grupo para gobernar en detrimento de otro o de otros grupos en la universidad que desde que asumimos la dirección del recinto éramos el director de todos y no solo de la UAS sino el director de una institución que tiene un peso específico en San Francisco de Macorís la provincia la región y el país y en la universidad y en el concierto de la UAS en sentido general después de la sede somos los más grandes y creo que hemos impactado no solo en las sedes sino en otros recintos y centros de la UAS por la forma transparente y el manejo que hacemos de los recursos de la institución porque hay que predicar con el ejemplo y a veces bueno pero el director tiene un vehículo asignado él puede hacer y deshacer con ese vehículo yo creo que no que no puede hacer y deshacer yo creo que tiene un vehículo asignado para el trabajo institucional cuando yo me desplazo con mi familia me desplazo en mi vehículo porque ya eso no es un trabajo institucional son detalles que envían una señal positiva por eso diferenciada por eso hay áreas donde se invertía más dinero antes digo invertía porque no voy a hacer un juicio de valor si se malgastaba o se invertía que nosotros hemos logrado reducir de manera significativa la UAS no puede ser el reflejo de la sociedad como dicen algunos la UAS fue un faro de luz en esta sociedad después de la muerte de Truillo y la UAS es la que ha hecho mayores aportes en términos políticos incluso en la república dominicana claro que hay una involución que a partir de la rectoría de doña Emma Polanco hemos tratado de poco a poco ir recuperando la imagen y yo creo que la universidad tiene un mejor posicionamiento no el que no al que aspiramos no al que aspiramos porque usted está frente a un director usted está frente a un director que si no se reorienta con mayor profundidad el proceso se convierte en un crítico dentro de poco tiempo ya o sea nosotros no vamos a transigir con el verdadero saneamiento de la universidad con que la universidad le sirva de manera determinante a la sociedad dominicana profesor vamos a ok dame una pregunta maestro en el día de ayer vimos circulando en las redes sociales una denuncia que hace el felabel de aquí de san francisco de macorris no sé si los ministros la tienen por ahí donde ellos invitan a los estudiantes a no seleccionar materias con un profesor del área de matemática en el caso de joaquín peña gramonte y lo cito porque ellos lo citaron ahí incluso el nombre está en mayúscula ellos dicen que es un maestro que falta clase de manera constante a sus acciones que pone los exámenes a una hora y de manera regular llega tres horas después que más del 80% de los estudiantes le publica en ausente y se niega a dar revisión violando el estatuto y que el estudiante según ellos nunca tiene la razón cuando le cuestiona algunas de sus actuaciones y que siempre el maestro alega que es una persecución ¿qué pasa ahí? ¿es cierto esto? bueno no podemos adelantar y más a mí que me corresponde la posición de juez en cualquier proceso que se inicie en la universidad se agota el debido proceso con mucho rigor y si no se agota inmediatamente recibe una impugnación por la vía del tribunal superior administrativo y algunos casos incluso llegan al tribunal constitucional de la república dominicana nosotros conocimos el fin de semana igual que toda la opinión pública esa denuncia del Felabel nos habíamos reunido con el líder del Felabel con Joel Martínez y un grupo de estudiantes que me visitaron en el comedor y me llevaron de manera informal la queja que después se convirtió en una denuncia pública ayer en un grupo de jóvenes alumnos del profesor Joaquín Peña Gramonte amigo nuestro hermano fueron con el dirigente del Felabel y formularon o sea llevaron un documento y nos apoderaron de lo que se denunció antes de eso nos habíamos incluso ya reunido por una visita del profesor Joaquín Peña donde fue a la dirección y aprovechó que estábamos el equipo completo y expuso su punto de vista pero no quisimos adelantar ningún juicio porque en la universidad al formularse una denuncia de ese tipo debe llevarse al consejo directivo no es un asunto que lo resuelve el director ni la subdirectora académica debe llevarse al consejo directivo incluso al consejo directivo de la facultad a la que pertenece el profesor y después pasa a la comisión docente y de la comisión docente al consejo universitario en caso de que se encuentren irregularidades yo que soy del consejo de la comisión docente y del consejo directivo recibo y lo que hago es que canalizo pero después de entregar el documento perdón Miguel porque eso pasa a mano de la facultad posiblemente el consejo directivo de aquí lo que decide es enviarlo a la facultad para que realice la investigación de lugar cada profesor pertenece a una facultad X y cuando se realiza una investigación que realmente se realizan las comisiones que se designan en la universidad realizan las investigaciones interrogan a los estudiantes que firman el documento y se desarrolla todo un proceso que se prolonga pero al final la decisión que se toma en el consejo universitario fue conforme a esa administración ya con fundamento por eso ustedes observaron la expulsión de un docente de Santiago de la facultad de ciencias jurídicas y políticas en el consejo universitario por eso fue agotando todo ese debido proceso sin embargo para llevar tranquilidad el líder de Felavel Joel Martínez y el grupo de jóvenes dicen nos comunicaron a nosotros después de entregar la documentación que lo único que quieren es que el profesor le haga una revisión de sus calificaciones porque un grupo muy numeroso una parte se tuvo que retirar de treinta y pico que quedaron solo aprobaron cuatro o cinco solicitaron reiteradamente por llamadas que se les revisara su examen y entonces parece que la negativa del docente que es lo que alegan ellos ha generado entonces el expediente de que llega tarde de que pone el examen a una hora y no se aparece a la hora que coloca el examen y desató la pero el ánimo en que vimos al Felavel es que él pueda y por eso nos vamos a reunir hoy en la mañana con el profesor porque lo primero que debe agotar la dirección y la gestión es el preliminar conciliatorio eso ya la solución alternativa de conflictos que nosotros estudiamos y lo estudiamos hace más de veinticinco años más de veinticinco años entonces ojalá pudiéramos el profesor los estudiantes un avenimiento y se resuelva de manera satisfactoria esa situación ustedes saben que cuando haya conflictos se desatan todas las denuncias y se exageran cosas a veces no solamente ha hecho la denuncia sino que está en ánimo de que se les resuelva a los estudiantes lo que quiere es que el profesor acceda a la revisión que es también un derecho que tiene el estudiante que tiene un derecho estatutario maestro yo tengo dos preguntas una ser portavoz de un estudiante que dice que esto es un ejemplo de casos que pasan con frecuencia con relación a lo que es la docencia con otros profesores y también a las publicaciones de notas y la pregunta particular que tengo es que vi que en el Curne Viejo se están haciendo reparaciones profundas ya se solucionó el conflicto que había sobre lo primero le voy a decir una opinión ya de Miguel Medina del maestro Miguel Medina en ese proceso de saneamiento de la universidad saneamiento no es solo que los recursos se utilicen adecuadamente saneamiento es que un profesor se le paguen tres horas de docencia y vaya quince minutos y se retire porque está estafando a los estudiantes y está estafando a la universidad y en la UAS tenemos de eso de manera considerable no estoy diciendo que hay uno por cada cien el caso es particular no le digo que hay uno por cada cien entonces yo soy como fui dirigente estudiantil en este país en este país de primera fila eso no se conoce mucho pero yo fui un dirigente estudiantil de primera fila yo creo que es importante que los diferentes sectores de la universidad se empoderen de manera responsable en lo único que se falla es en la forma como se canalizan en la universidad hay que hacer una pedagogía de que usted tiene que hacer primero no me haga la huelga por el curne viejo primero antes de reunirse con el director y de llevar eso al consejo directivo del que usted forma parte porque los estudiantes son un co-gobierno en una tercera parte y yo tengo el convencimiento de que no es el director que logra la disciplina en los docentes y administrativos que no están cumpliendo con su deber yo tengo la convicción de que a los estudiantes se le teme más amado le teme más a un grupo estudiantil haciendo una denuncia que a mi llamándole la atención maestro claro lo único que hay que hacerlo de manera responsable y canalizándolo adecuadamente porque después que se lanza una denuncia de ese tipo donde puede haber de más o puede haber de menos ya se escandaliza la situación y no solo se le hace daño al profesor sino que se le hace daño a la institución en eso tenemos que hacer correcciones y la segunda parte iniciamos en navidad la reconstrucción de esa nave ya tenemos la estructura armada y solo falta techar poner piso porque las persianas estamos haciendo una labor de reciclaje en la universidad y las persianas que se quitaron en el comedor para climatizar el comedor la teníamos en reserva para colocarla ya eso estaba decidido hace nueve o diez meses nosotros estamos quitando una hoja de zinc vieja en el en el curne viejo y lo utilizamos para un coral en la finca como debe de ser eso estamos haciendo una labor optimizando optimizando los recursos y con muy poco dinero ya tenemos una estructura remozando para que ese techo como se decía se podía caer justamente oiga tenemos que reconocer tenemos tenemos que reconocer tenemos que reconocer que el plafón que tenía el playbook que tenía arriba podía desplomarse porque estaba carcomido completamente y ciertamente representaba un peligro muy bien maestro hay algo que no me cuadra con relación a lo que se ha planteado del maestro Joaquín Peña Granmonte y no necesariamente por el caso de él sino por por los otros maestros que pudieran estar en falta con la institución según la denuncia de Felavel tres tres de los cuatro puntos que ellos denuncian son responsabilidad exclusiva del centro por ejemplo cuando dice es un maestro que falta clase nosotros como institución no tenemos un registro de eso que nos diga si ese maestro realmente está asistiendo o no está asistiendo también dice que pone los exámenes a una hora y que de manera regular llega tres horas después se supone que él está contratado para sesiones específicas que tiene un horario y se supone que él tiene que hacer yo te voy a sugerir y me disculpo que te voy a sugerir el profesor dijo que en su condición de director tiene que limitarse porque ahora ya al someterse él tiene que esperar el debido proceso él no podría aquí dar detalles pero es el director del centro Francis si pero él está sometido a una es como si tú tuvieras un juez ahí no pero se supone que todo el consejo que está por ejemplo aquí en la Guasa tiene que rendir un informe a él a esa parte que él o sea la supervisión de los maestros el profesor amado José Rosa sabe porque participa de algunos foros de Guasa la gritería que hay a partir de la gestión de doña porque en la gestión del doctor Iván Grullón la federación de profesores doblegó a las autoridades para que no se hicieran reducciones del salario por falta clase o sea yo iba o no iba y era indiferente mi salario no se tocaba y ahora maestro se está haciendo la doctora Emma Polanco y el consejo universitario decidimos y quiero decirlo con énfasis porque no es votos que se andan buscando sino reorientar de manera responsable y poderle dar la cara a la sociedad decidió reducirle el salario al que no asiste a clase porque es un contrato precisamente en ese sentido que hay y FAPROAS sectores de FAPROAS siguen luchando para que se vuelva al método anterior oiga y hay docentes ahí que nos vamos a revelar actualmente se está cumpliendo eso hay gente que le ha salido el cheque de un peso por falta de clase pero aún así un contrato de trabajo la persona se obliga a un contrato donde alguien se obliga a hacer o no hacer una cosa en el caso de que esa persona por ejemplo no esté cumpliendo puede ser suspendido pero lo que le digo es que el que no asiste a docencia el que no asiste a docencia se le está rebajando se le está reduciendo el salario incluso a veces se cometen arbitrariedades porque se le reduce el salario a un profesor que está en licencia porque los trámites burocráticos no hacen que la licencia llegue a tiempo eso hay que corregirlo eso son fallas institucionales pero yo estoy de acuerdo oiga bien yo estoy de acuerdo aunque me tenga que retirar cuando concluya para mi casa yo estoy de acuerdo en que hay que tener una disciplina que usted tiene 60 y 50 estudiantes que vienen de Comedero arriba de Castillo de Salcedo y usted no lo puede dejar plantado ahí de manera irresponsable si tiene una excusa válida amén hay mecanismos para canalizar las excusas en ese mismo sentido las firmas o el o sea las firmas que se hacen que no son digital el control docente que todavía se hace a lapicero y eso que el maestro llega y va a la oficina a firmar tenía entendido no se me corrige que se buscaba desde la gestión de ESMA que se digitalizara como un asunto de ponche que ahí si se podría realmente medir las horas de los maestros porque pueden ir y firmar y dar una hora media hora o sea no hay un control ciertamente y la otra preguntita es ¿está usted pensando en reelección? pues no podría ser felizmente la reelección está para el mismo aunque tenga que ir aunque me tenga que ir para mi casa espérense porque yo puedo ser yo puedo aspirar a la rectora yo soy una pregunta maestro no me pongas pues ya a partir de esa respuesta que yo le estoy dando se comienza a hablar de eso cuando viene a ver se comienza a hablar de eso y entonces entonces uno le toma el pulso o sea yo soy un militante de la causa dominicana de las mejores causas dominicanas que me pongo donde me pueda poner claro para dejar una impronta no para ir a cobrar un salario ni nada de eso eso yo tengo otro nicho donde puedo multiplicarlo pero voy a hacer un trabajo a partir de aquí no 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 yo soy un hombre mire yo tengo 66 años aparento de 70 cuando me veo ahí en el televisor me doy cuenta que aparento de 70 no ahí se ve más en vivo no se ve así entonces me puse a tener unos muchachitos tengo uno de 12 y otro de 11 son nietos y como que son unos hijos unos hijos nietos que necesitan de que de que yo yo pueda aquí hay muchas instituciones de servicio a las que yo puedo integrar y contribuir no está pensando en eso por ahora no no y no de la digitalización de del control de la asistencia de las horas los ponches el ponche hay se han hablado ya con compañías que han hecho propuestas pero debo adelantarle algo yo soy un hombre crítico aunque sea el director en la UAS se estableció y ya en algunos centros se está aplicando para los servidores administrativos ponchar en la UAS hubo una huelga porque se puso la máquina para ponchar los administrativos disculpame eso es una sinvergüenza porque es que oiga es que el bisturí hay que llevarlo a profundo en la UAS y la sociedad debe saber eso porque desde el principio usted lo sabe usted lo sabe que yo le dije para transformar la UAS se necesita que la gestión haga una alianza profunda con la sociedad y que la sociedad se empodere de que esa es su UAS que si se lo dejan a los que estamos dentro somos insuficientes para realizar las transformaciones y los cambios que necesita la UAS es la sociedad la que tiene que poner esa presión y complementarse con los sectores revolucionarios que existimos todavía en la UAS revolucionarios en el sentido de que no no nos oponemos a que la UAS siga siendo eh haciéndole culto a la artesanía porque eso es hacerle culto formar los mejores recursos humanos de la República Dominicana y tener un comportamiento artesanal en cosas que ya están súper modernizadas ya deberían darse cuenta cuando yo llego al aula por el celular que yo llevo maestro tenemos dos amigos televidentes que no hablan en relación a lo que estamos tratando y su entrevista acá nos dice Joanny de acá de San Francisco dice claro que sí sobre la pregunta del día que hemos hecho sobre la evaluación que se le debe hacer a los docentes para entrar a los centros educativos y ella dice claro que sí y sobre todo al maestro Peña Gramonte del que tenemos la inquietud que habíamos estado tratando a raíz de la denuncia del FELAVE que es un desconsiderado y frustra los sueños de muchos estudiantes dice ella que tomen cartas y dice Jimmy quien les habla es Jimmy y yo soy graduado de allá y desde cuando yo estudiaba él tenía esas situaciones de faltar de no ir y los exámenes nunca poner lo que él daba en el semestre y no fue una ni dos veces si no pregúntenle al otro director al Rafael Álvarez en el 2014 le llevamos la denuncia y no ha pasado nada si tiene algo que apuntar maestro a propósito agregarle a esa denuncia han existido denuncias de antaños de maestros que utilizan chantajes si se quiere con estudiantes de hacer intercambios de pasarle materia a cambio de favoros sexuales esa situación persiste en la UAS como está esa situación actualmente el profesor que recientemente fue expulsado de la facultad de ciencias jurídicas y políticas un brillante profesional joven y brillante profesional precisamente la acusación y lo que se comprobó para poder separarlo de la universidad fue precisamente y pensamos que ese caso tiene que ser disuasivo ya no persuasivo disuasivo yo digo con mucha furia a veces porque me le pasó a mi hija me le pasó a mi hija que fue a recibir una asignatura a Santo Domingo de Derecho para graduarse y un amigo mío que ha sido funcionario público en la República Dominicana tomó los teléfonos y el primer día que fue cuando estaba montándose en Caribe Tour para retornar ya le estaba proponiendo que amaneciera con él allá en Santo Domingo ya lo digo con furia como padre y como la doctora Inma Polanco acaba de decir que en la marcha de la no violencia se le acercó una madre llorando con su hija ahí que se ha retirado varias veces por el asedio yo señores el que tiene un descontrol sexual en este país eso se controla en términos eso solo hay que medicarse usted produce demasiado testosterona o tiene una actitud psicológica desenfrenada busque la asistencia profesional pero no puede someter a una estudiante mire yo se lo digo eso y el que me el que me hace una denuncia responsable la canalizo hasta expulsar al profesor de la universidad que lo sepan los profesores que incurren en eso que yo la canalizaría de manera responsable oye yo le dije a su directora académica porque allá todo el que está en una posición anterior aspira legítimamente yo le dije yo necesito como 10 enemigos más para comprobar que estoy actuando bien profesor yo necesito yo necesito gente que se revela en contrario pero porque están fallando ellos profesor tenemos entendido que en este país hay que actuar de esa manera ya inicia el semestre y tenemos entendido que hay llamados a huelga paros por FAPRO UAS que hay de cierto en esto bueno el gobierno nos dejó con el traje hecho porque se crearon expectativas de aumento del presupuesto y los docentes con este proceso inflacionario que tenemos hay una inquietud demandando reivindicaciones ahora hay que ser muy sensato estamos en un año plenamente electoral con dos elecciones y hay que manejarse con suficiente prudencia yo creo que hay que unir la universidad para hacerles reconocer a este gobierno al que se va a establecer a partir de agosto que la UAS hay que suplir la de los recursos necesarios nosotros dando una demostración dentro de pulcritud en el manejo de esos recursos bien siempre que tenemos al director del recinto UAS San Francisco en este programa siempre nos llenamos de mucha energía porque él vende eso vende energía fortaleza esperanza para el centro la posibilidad de que nosotros tengamos una institución educativa superior pública que sea ejemplo para otras naciones y para nuestro país y que ojalá que el que venga como el maestro dijo que no va continúe con esa actitud responsable de acabar con ese relajo y le anuncio que iniciamos el 50 aniversario no podemos dejar que iniciamos el medio muchas actividades tenemos que volver por aquí para anunciar la programación que tenemos como no bueno gracias a Miguel Medina por su comparecencia a nuestro programa de mañana así es que ustedes no se vayan hay más contenido vámonos a una pausa cuando regresemos hay más contenido de de mañana gracias Miguel de mañana